hola buenos días buenos días cómo está mi gente por por allá cómo están mis chicas cómo están mis chicos pues aquí andamos este mandado ahorita vamos a ir a desayunar ustedes gustan acompáñame para que este vayamos y allá nos vemos y ahí estamos saludos a todos hoy saludos que tengan buen día y provechito verdad al ratito nos vemos y con esta hambre que tengo que ya ya mis tripas se me están este de retorciendo de de hambre pues aquí andando muy de rojo con este con un cómo se llama una licra este y pues aquí me ven muy sexy verdad a mí yo siempre yo siempre sexy bueno pues que tenga buen día le deseo a cada uno de ustedes que estén bien y que pues Dios me los bendiga y pues ahí estamos echándole ganas verdad y vamos que vamos amigo vamos que vamos chicas vámonos y pues no se olviden de de ponerme like de apoyarme y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.